Buenas noches, buenas noches, amada patria, la costa, sierra y selva Señoras y señores, y la palma, palma, palma que suene Y la palma, palma, palma que suene Llegaron los chibonitos, los rompecorazones los papacitos Con ustedes, la gran orquesta José Domínguez, Buenas noches, Buenas noches, Amcas, Perú Y aquí está tu papachito Y donde está la gente más alegre Que levante la mano todo, dice Y todos Y arriba las manitos, y arriba las manos, y arriba las manitos Y arriba las manos, y arriba las manitos Vueltecita, vueltecita mami, vueltecita Vueltecita mami, vueltecita José Domínguez Arriba guaraz, arriba guaraz Tus ojitos, tu boquita y tu carita Me enloquece día a día Y no puedo ocultarlo No puedo ocultar ese sentimiento Por la forma en que tienes tu carácter Me enamoré locamente Tierno en que tienes tu carácter Y no puedo ocultar ese sentimiento Para la gente de Carguaz va llegando Buenas noches No me importa el pasado que has tenido No me importa si has tenido Tres, cuatro, cinco amores Eso ya lo cuenta Eso ya lo cuenta Lo que quiero es que seas más sincera Para no volver a un hogar humildemente Para siempre ¿Dónde está la gente de Monterrey? ¡Levanta los bracitos arriba! Solo te pido amor Que seas sincera ¿Es conmigo? ¿O no es con nadie? No me importa tu pasado mujer Lo que quiero es ser feliz contigo Solamente contigo ¡Que suene la bombita arriba! Te quiero, te quiero Te quiero con amor Te amo, te amo Te amo con pasión Te quiero, te quiero Te quiero con amor Cerquita de mí Pásame, pásame La chela, la chela Pásame, pásame La chela, la chela ¡Vamos, José Rodríguez! ¡Como dice! Tus ojitos Tu boquita Y tu carita Me enloquece día a día Y no puedo Comentarlo ¡Estoy loco por ti! ¡Chinita, mírame, mírame, chimita! Por la forma En que tienes tu carácter Me enamoré locamente Tiertamente a la chica Esa cinturita Para formar un hogar Humildemente para siempre Humildemente para siempre ¡Nunca pude amar, nunca pude amar, nunca pude amar como te amo a ti! ¡Nunca pude amar, nunca pude amar como te amo a ti! ¡Nunca había sentido el calor de nadie hasta que llegaste tú! ¡Nunca había sentido el calor de nadie hasta que llegaste tú! ¡Nunca pude amar, nunca pude amar, nunca pude amar como te amo a ti! ¡Nunca pude deme para en cuanto elijo Transportes y servicios Cristian Gaitán Novedades Fabricio ¡Y ahí está! Nuestro amigo Cristian Gaitán ¿Cómo baila ? ¿Cómo goza con tu esposa? ¡Atonina Menacho! A ver, a ver, a ver, a ver Yo te hice mujer, eso no te engañó Fíjense una en tu vida, primero es darte amor Yo te hice mujer, eso no te engañó Fíjense una en tu vida, primero es darte amor Tú con amor, chiquita, bonita, gordita, morochita Múlvete, 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 múlvete Con ganas mi amor Mira, mira como toma esa manchita de fondo, que rico ¡Salud! José Domínguez y la gran orquesta de un blue chungay ¡Vamos Magno Mendoza! ¡Como, como, como! Buenas noches gente bonita, buenas noches la gente de Guaraz ¡Hurria, dale, baila! ¡Somos chunga, chunga! ¡Chunga, chunga, chunga! ¡Chunga, chunga, chunga, chunga! ¡Chunga, chunga, chunga! Gracias.